Quiero decirle, Sandy, a los amigos televidentes, que estén atentos, porque se está esperando un paro, huelga, en diferentes sectores del país. Ellos suelen llamarse la coalición de grupos populares del Cibao. Pero es que así no se puede, Sandy. Es que aquí hay una guerra, es una competencia. El Falpo hace unos días hizo un grupo, otro grupo. Y entonces ahora viene la coalición, pero este es regional. Pero mayormente el llamado lo hacen en Moca, Licey, San Francisco de Macorís. ¿Por qué lo hacen en Moca? Y a veces en Salcedo, o sea, porque es la coalición. Es la coalición, pero es una ruta, Sandy, que si te pones a pensar, comienza en San Francisco de Macorís, en la región nordeste, cruza por Tenares, cruza por Salcedo, entra a Moca, sigue la avenida, toda la trayectoria, hasta llegar a Santiago. Por eso es coalición. Por eso convergen ellos como grupo. Ahora, ¿por qué no buscan lo de Villalta Gracia? O lo de la coalición, porque está en la ruta. Pero, señores, antes de irnos a Andia a la coalición, señores, este país así no puede caminar, con tanto lío y tanta huelga y tanta vaina. Vamos a escuchar las imágenes, señor director. Aquí está Guanchi, estuvo Guanchi, Mercado también, que estuvo preso, o sea, detenido. Le metieron una droga, una vaina. No, 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 Víctor Mercado, porque una, sí, pero Guanchi, sí, lo que usted dice hace unos días, hace, bueno, unos años. Hace tiempo, sí, pero no se pudo grabar. Gracias a Dios por unos videos. Si no lo graban, estuviera amarrado allá. Sí, pero ¿y qué pasó con esa gente, entonces? O sea, porque también, mira, nosotros los medios también hacemos cómplices de las cosas. Damos las informaciones, pero no le damos seguimiento. ¿Qué pasó con esa policía, con esa autoridad? Nadie sabe nada, Sandy. Porque le pusieron la droga. Pero ¿qué pasa? Esos policías no se sabe qué pasó. ¿Qué pasó con eso? Nadie sabe nada. Están presos. Lo votaron de la institución. Se dice que todo esto ha sido fruto de problemas políticos y que él tenía sus aspiraciones, no lo querían dejar pasar y por eso le cayeron arriba como abeja. Vamos a escuchar, señores, lo que dicen estos directivos de esta coalición que están preparando una huelga en diferentes lugares del país. El 13 de noviembre. El día 13. Es la fecha. Escuchemos. La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao, estamos convocando para el lunes 13 de noviembre una huelga regional en el Cibao. Una huelga como nos lo permite la Constitución Dominicana Pacífica. Una huelga a que el gobierno escuche el reclamo de los más pobres. Que este gobierno indolente que solo piensa en los ricos debe bajar a las comunidades pobres y resolver los asuntos de la carretera, agua, electricidad. Por el alto costo de la canata familiar, el Cibao se va a paralizar por 24 horas el lunes 13, iniciando a las 6 de la mañana y terminando el martes 14 a las 6 de la mañana. Nahuatl, Samaná, Salcedo, San Francisco de Macorís, Santiago, Moca, Bonao, Navarrete, Santiago Rodríguez, hasta Dajabón, le van a demostrar al gobierno indolente que el Cibao se respeta. Y que la gente de Cibao somos gente luchadora. Que cuando exigimos nuestros derechos, lo exigimos pacíficamente, como lo vamos a hacer el lunes 13 de noviembre. Y qué bueno anunciar este paro aquí en San Francisco de Macorís. Un pueblo histórico, un pueblo luchador, un pueblo que siempre se ha mantenido de pie, exigiendo los derechos de los más necesitados de esta provincia de San Francisco de Macorís. Ante las medidas de empobrecimiento de las grandes mayorías por parte de este gobierno oligarca de Luis Abinader, y como el pasado 24 de abril desarrollamos una jornada exitosa y que emplazamos al gobierno a dar respuesta al pliego reivindicativo, y han transcurrido el tiempo y desde el Estado no ha habido respuesta, pues no nos han dejado con otros caminos que establecer que el 13 de noviembre habrá una convocatoria a huelga regional donde paralizará todas las actividades productivas, transporte, educación, el comercio, estará... ...cosas que en los países de tercer mundo como el nuestro hay que sanar. ¿Usted cree que es posible una huelga de esa naturaleza? ¿Usted sabe el dinero que se va a perder? ¿Usted sabe la vida que pueden perderse? Porque el que lo matan en una vaina de esta, ¿a quién diablo le van a reclamar? Dicen que es pacífica. ¿Pacífica de qué? ¿Tú has visto una huelga pacífica con bomba y con tiro? No. No, hombre, tú... Sandy, tú eres un hombre muy profesional, muy... Dile la vaina como son a la sociedad. Dice una huelga pacífica con tiro a nivel del país, a nivel de la región del Cibao.